Y bueno Mauricio, en este momento se está dando una discusión en torno a lo de la Guardia Nacional. Hay que recordar que en estos días, hoy, entre hoy y mañana, se va a votar la acción de inconstitucionalidad en donde en la ley de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional acabó yendo al ejército y bueno, esto se militarizó, es lo que dice la Guardia Nacional. Y entonces, bueno, pues la oposición dijo, se fue a reclamar a la corte y ahorita están votando. Entonces, ahorita acaban de votar tres ministros. Ya se suspendió la sesión, mañana se va a retomar. Y de esos tres ministros, Mauricio, dos han votado a favor de la, vamos a llamarlo así, militarización de la Guardia Nacional. Arturo Saldívar y Yasmín Esquivel. Y una ministra, la infame Norma Piña, votó en contra de que la Guardia Nacional se quede en el ejército. Entonces, por lo pronto van dos a uno. Bueno, probablemente, Mauricio, también Loretta Ortiz, la otra ministra de la corte, Pro 4T, vaya a votar también a favor de la Guardia Nacional y de la, vamos a llamarlo así, militarización. Ahora, muchos, obviamente, de los otros van a votar en contra de la Guardia Nacional. Y bueno, vamos a ver si encuentra la 4T un ministro por ahí perdido que acabe apoyando, porque, curiosamente, solo necesitan cuatro votos de once para acabar confirmando que la Guardia Nacional se quede en el ejército. Incluso esto, López Obrador, hace unos días, habló sobre que sería nefasto lo peor que se votara y se declarara inconstitucional este tema, no, este, por parte de la corte, que sería, este, un error garrafal. Así lo dijo López Obrador. Vamos a escucharlo. Bueno, pues sí, falta todavía, ¿no?, ver qué van a resolver los ministros de la corte, porque está todavía en proyecto este asunto. se va a votar, pues creo que hasta la próxima semana, y ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, va a ser un grave error. Grave error. Incluso dice que vamos a regresar a los tiempos de García Luna si esto sucede. Sí, esta es la discusión que se está dando en la corte, que yo creo que sea extensa también. Se necesitan ocho votos, porque lo que se está discutiendo, al igual que sucedió con la reforma eléctrica, es una controversia de constitucionalidad. Y para declarar la inconstitucionalidad se requieren dos terceras partes. Por eso se necesitan estos ocho votos. Y si no, pues entonces la ley se mantiene, porque ahorita la ley, pues digamos, es constitucional hasta que no sea declarada lo contrario. Entonces, es importante, sobre todo porque este es uno de los pilares, la Guardia Nacional, junto con la Sedena de la Estrategia de Seguridad. Y la verdad es que yo a estas alturas, digo, tal vez hace dos años, cuando inicia todo esto, se pudo haber discutido y se pudo haber justificado que se echara esto para atrás. Pero desde el año pasado, Nacho, desde el 2022 y lo que va del 2023, hay una clara tendencia a la baja en los índices de inseguridad, incluyendo el que le encanta a la oposición, que es el tema de los homicidios. Pero claramente a la baja, estamos hablando de entre 15 y 20 por ciento. O sea, es una disminución bastante significativa. Esto significa que la Guardia Nacional en esta Estrategia de Seguridad con la Sedena y la Marina están empezando a dar resultados. Y el colmo es que ahora que está dando resultados en esta demanda ciudadana generalizada, ahora salga la Corte y decide echar esto para atrás. O sea, ¿con qué cara van a salir ellos a decir que esto que está funcionando, esto que no está compuesto, ahora lo van a descomponer? Que no está descompuesto, perdón, lo van a descomponer. Entonces, esta es una de las discusiones que se tiene que dar. Hoy le tiran un periódico a Luis Cresencio Sandoval, ocho columnas en el Universal, una investigación de mexicanos contra la corrupción, que tiene que ver con esto, con la discusión hoy en la Corte. Lo sacaron para esto, para desacreditar al Ejército, para que los ministros afines pudieran justificar su decisión. Pero es muy importante lo que se está discutiendo el día de hoy. Adán Augusto estuvo en la Corte ya para hablar con algunos de los ministros y pues a esperar, a esperar el resultado. Vamos a ver, Mauricio, la participación de algunos ministros, bueno, de los tres ministros de hoy. Bueno, este es Arturo Saldívar, finalmente hablando de que la Guardia Nacional es civil. Vamos a escucharlo. Además, y esto es muy importante también, el hecho de que las secretarías de Defensa y Marina intervengan en funciones de control y operación de la Guardia Nacional, tampoco militariza ni hace que pierda su naturaleza civil, pues se trata de secretarías de Estado civiles, cuyos titulares son secretarios del despacho de la Administración Pública Centralizada, cuyo jefe es el presidente de la República. En efecto. También, Yasmin Esquivel, señalando que el mando operativo no de la Sedena está limitado por la Secretaría de Seguridad y que finalmente también la Guardia Nacional es civil. Vamos a escucharla. Por tanto, considero que es innegable que bajo la figura jurídica de la desconcentración administrativa se ha dado cumplimiento irrestricto a lo que dispone el décimo segundo párrafo del artículo 21 de la Constitución, el cual ordenó la inscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría del Ramo que corresponde a la seguridad pública y que en el caso es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo anterior tampoco hace nugatorio o vacía de contenido la norma constitucional citada, como afirma el proyecto, por la sola circunstancia de que otra Secretaría de Estado, concretamente la Defensa Nacional, ejerce el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pues ese control está delimitado y debe ser ejercido en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de los programas derivados de ella, cuyo diseño no está a cargo de la Sedena, pues como hemos visto, la elaboración de la estrategia compete a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instrumento cuyo contenido y aplicación es vigilado y en su caso aprobado por el Senado de la República, Secretaría de Estado, que además es quien propone los programas derivados de tal estrategia y que promulga el Presidente de la República. Y como les comenté, Norma Piña, pues nadie sorprende en contra de que la Guardia Nacional se quede en la Sedena. Conforme a la literalidad del artículo 129 constitucional, así como la interpretación histórica y sistemática en relación con el 21 constitucional, es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles y que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta, la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas. A mi juicio, la única excepción es precisamente el artículo 5º transitorio de la Reforma Constitucional de 26 de marzo de 2019 que habilitó al Ejecutivo a usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana durante el periodo de cinco años, ampliado posteriormente a nueve, pero estableciéndose en este mismo acuerdo que este auxilio sería de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria conforme a los parámetros desarrollados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo en este sentido estaría de acuerdo con el proyecto, me apartaría de algunas consideraciones, pero estoy de acuerdo con esta parte. Y cuando están de acuerdo con el proyecto, porque el proyecto está en el sentido de declarar inconstitucional a la Guardia Nacional en que sea militar, que haya un mando militar, entonces, bueno, Norma Peña va al final a votar en contra de López Obrador, de la 4T. Entonces, se repite, solo necesitan cuatro votos para defender a la Guardia Nacional. Cuatro votos. Ya van dos. Seguramente falta el de Loretta Ortiz. Va a ser el tercer voto. Ahora falta un cuarto voto. No sé si lo alcance, pero bueno, así se van a definir muchas cosas por un voto en mañana. Seguramente que se va a reanudar esta discusión. Pues es interesante, importante y relevante la discusión. Y Nacho, no es el único tema. Esta semana van a discutir varios temas vinculados a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Por ejemplo, van a discutir también otra controversia que se dio sobre el tema de las intervenciones telefónicas. Y es que la oposición, Nacho y Claudio X. González, actúan de la misma manera. Siempre que llega un tema de este tipo a la Corte, inician una campaña mediática. Acuérdense ustedes que hace algunas semanas estuvieron con esto del ejército espía, salió Aristegui, salió Proceso, salieron con toda una campaña para decir que el ejército estaba espiando, que había contratado Pegasus y todo este asunto con este activista ya en Tamaulipas. En donde se denunció que efectivamente el señor pues sí tiene algunos vínculos bastante oscuros que ameritarían cierta vigilancia. Pero bueno, independientemente de esto, esto sirvió, pues ahora la idea es desacreditar al ejército en el marco de la discusión de la Corte. Esto se va a discutir también en la Corte. Además, se va a discutir otra cosa que es un asunto también importante con esto que sucedió en Ciudad Juárez. Se va a discutir en la Corte si la Guardia Nacional tiene que hacer presencia o no en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Sí, es increíble, pero esto es lo que se va a discutir. O sea, venimos en una situación en donde quedó evidenciado que una empresa de seguridad no estaba a la altura ni capacitada para poder atender pues esta situación que se registró en Ciudad Juárez. Y bueno, ahora que se habla de que pues se tenga que se utilice a la Guardia Nacional para proteger las instalaciones del Instituto de Migración, pues ahora la Corte puede decir que no, no, porque una de las controversias es que los elementos de la Guardia Nacional no entren a las instalaciones, no resguarden estas instalaciones, porque bueno, no, los migrantes no son delincuentes, pero no es por los migrantes, sino es para también responder y reaccionar ante cualquier eventualidad, como ya nos quedó claro con este asunto en Ciudad Juárez. Bueno, esto también se va a discutir en la Suprema Corte. Es una semana muy intensa en estos temas vinculados a la Sedena y arrancamos con este asunto justamente de la Guardia Nacional y su incorporación a la Secretaría de la Defensa.